Disfrutar, no se afloje. Continuamos en Basta de Chachara y como ya lo habíamos adelantado, es momento de hablar de teatro y de hacer una gran invitación porque esta obra está desde el 2018 en Argentina a sala llena y ahora tenemos por primera vez la oportunidad de disfrutarla aquí en Montevideo y nada más y nada menos que en la Sala del Sodre. Así que para hablar acerca de esto, más precisamente de este El Hijo Eterno, es que recibimos en nuestro Basta de Chachara a Michel Noé. Bienvenido, Michel, un gustazo que nos acompañe. Muchas gracias, muy contento de estar acá y muy contento de estar acá trayendo esta obra que, como dijiste vos, desde el 2018 estamos haciendo en Buenos Aires, a sala llena, ya la hicimos por toda la Argentina y por primera vez estamos viniendo acá a Montevideo y nada menos que al Sodre, a la Hugo Balso, la verdad que es un honor total para mí estar acá. Me gusta mucho el teatro uruguayo, creo que es uno de los teatros más importantes de Latinoamérica, así que nada, estoy muy ansioso, con muchas ganas de compartirla. Me imagino, porque te vas a estar presentando el 14 de octubre, el sábado. 14 de octubre, sábado a las 21 horas. Ahí en ese lugar, en esa sala mágica, hablábamos de lo lindo que es el sol. Ah, que tiene una acústica, el otro día justo estuvimos ahí, estaba probando la acústica, cómo iba a funcionar y es hermoso, porque bueno, es un monólogo, viste, estoy yo solo en escena, entonces tiene que escucharse muy bien para poder acompañar esta historia que vengo a contar. Qué lindo, y además hablábamos de que en Argentina, desde el 2018 que se están presentando... Sí, salvo en 2020 que se cerró todo por la pandemia. Bueno, claro, por cuestiones de fuerza mayor. El resto estuvimos haciendo funciones y siempre a salas llenas, es muy loco lo que pasa con la obra, hay algo ahí de la gente que viene y que tiene ganas de compartirla, entonces invita a otras personas para que vengan a verla, quizás vienen dos o tres veces a verla. Pero eso es la magia, ¿no? Que tiene el teatro y a su vez de la elección del trabajo de cada uno, ¿no? Sí, bueno, y también pasa particularmente cuando hay obras así que convocan, ¿no? Cuando hay un tema, viste, porque es una... Otra particularidad de la obra es que es una historia real, ¿no? Cristóbal Untesa, que es un autor brasilero, él escribe una novela en la que se basa luego la obra, él en esa novela cuenta su vida. Y entonces hay algo que pasa ahí que creo que a todos nos termina tocando en algún punto porque habla de los vínculos, de las relaciones humanas, bueno, en particular la relación entre un padre y un hijo, pero uno se ve reflejado en todo, en el vínculo con un amigo, con una pareja, con un hermano, no sé, están todos los vínculos, a través de ese vínculo en realidad se habla de todos los vínculos. Y por algo también es que la gente los elige y en Brasil también fue un éxito, ¿no? Sí, en Brasil es una obra que se estrenó creo que en 2015 o 2016 y se sigue haciendo. Es increíble cuando suceden estas cosas, ¿no? Y tener el privilegio de ser parte, me imagino que para ti tiene que ser muy importante también. Y sí, es la primera vez también que me mandaba con un monólogo, ¿no? Un monólogo que va más allá del humor, que si bien toca momentos de mucho humor, mucha gracia, va mucho más allá, digamos. Es como una experiencia vital completa, ¿viste? Hay ternura, hay pánico, hay mucho humor también en el medio, pasa de todo. Entonces, estar entregado ahí solito en escena, el único soporte que tengo es una silla. Eso también es un desafío. Y una historia que tengo muchas ganas de contar, ¿no? Pero un gran desafío, Miguel, ¿no? Lo que decías, el hecho ya de interpretar un monólogo es como que estás ahí solo en escena. Imagino que debe ser importante. Sí, lo que voy aprendiendo es que en realidad no estoy solo porque estoy con el público. Y estoy con toda la gente que está ahí en la sala y estoy contándoles a ellos. Entonces, ahí empiezo a sentirme acompañado. Y ahí empieza a armarse algo muy especial en cada función. Porque cada función, como la obra está muy viva, varía. Y hay días que parece que estamos haciendo una comedia de patapúfete, ¿viste? Claro, y otros. Y otros que no huele una mosca, ¿viste? Y es un silencio total y de pronto termina la obra y se arma un aplauso, ¿viste? De que la gente estuvo conteniendo emoción. Que vos decís, no hay nadie ahí, sí. Claro, ¿qué está pasando? No, no, pero yo creo que cuando se arman esos silencios es que hay. Sin duda, sin duda, la tensión. Porque si no se arma otra cosa, ¿viste? Se arma el movimiento en la sala. Sí, sí, cuando empezás a agarrar algo de la cartera. Si empiezas a escuchar el movimiento, ahí es más peligroso. Y la concentración también en tu caso, ¿no? Porque al estar ahí, vos decís, no estoy solo. Estoy con todo ese público que vino, que me elige, que nos elige, a el equipo. También esa concentración para no... No, yo soy muy metódico con eso, ¿viste? Trato de llegar al teatro una hora y media antes, me preparo, hago mi meditación, mi ritual, ¿viste? Como para llegar ahí a la escena nada, dispuesto. Claro, por eso mismo, digo, requiere todo un proceder durante y anterior también para poder estar allí firme y concentrado para el público. Absolutamente. Estamos viendo alguna de las imágenes y uno ve felicidad en los rostros de cada una de ellas. Mirá, bueno, ahí está mi equipo, está al lado mío Lourdes Boyarty, que es nuestra productora en Argentina. Acá nos está trayendo Florencia Restrepo. Y ahí está Juan Pigalimberti, que es mi director, amigo actual, ¿no? Si bien la obra la dirigió Daniel Hertz, que es el mismo director que la hizo en Brasil. Bueno, yo luego armé mi equipo como para sentirme acompañado, ya que estoy tan solo en escena. Claro. Por lo menos salgo y tengo un abracito, ¿viste? Esa contención. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, Cristiana hace no mucho estuvo por aquí presentando su monólogo también. Y hablaba de eso, del equipo, de la cantidad de gente que te contiene para poder hacer este trabajo. Es fundamental, es fundamental, porque si no, nada, es eso. Bueno, aparte de todo, ¿viste? Ya te van conociendo, saben qué cositas te gustan, que tenés tu botellita de agüita, no sé qué, ¿viste? Entonces llegás y ya te sentís un poquito en casa. Es que justo hace un rato hablaba con otra persona a mí. Para mí es muy importante, más allá de que uno esté donde esté, de alguna manera tratar de sentirse en casa, ¿no? Totalmente. Y esa también es una buena manera de anfitrionar al público que llega a la sala. Entonces los recibís en tu casa, que es la sala que sea en ese momento, pero los estás recibiendo. A mí hay algo de eso que me gusta. Y sin duda al público le gusta, porque si desde el 2018 están eligiendo tu casa, quiere decir que van por el camino correcto. Los tratamos bien. Los tratan muy bien. Bueno, lo vamos a ver el 14, ¿qué te parece? Te espero en la sala. Aquí estaremos. Te espero en la sala y me contás. Sábado 14, entonces. Sábado 14 a las 21 horas, en el Sodre las entradas se sacan por... En Ticantel. En Ticantel. Y bueno, nada, muchas ganas de encontrarnos todos ahí. Exactamente. Ahí estamos viendo el flyer de este El Hijo Eterno, a cargo de Michelle Noé, como les decíamos, que los espera el próximo... Este sábado, no, el otro. El otro, exactamente. No queda nada. Hay que sacar la entrada. Hay que sacar la entrada ya mismo para poder disfrutarlo. Gracias, Michelle. Hay que regalarse esos momentos. Me encanta, es eso. Nosotros hablamos de la importancia de regalarse a uno mismo momentos para disfrutar. Es que sí, es que es un momento donde dejas el teléfono, estás ahí, tenés una vivencia, una experiencia distinta, salís modificado. Es muy, muy lindo y muy distinto para este tiempo, ¿no? Donde estamos todo el tiempo como distraídos. Todo en la carrera, en el vértigo. Viste, regalarte un rato de estar con vos. Regalate un rato para estar con vos, entonces el próximo sábado... Y con él, el 14 de octubre, entonces, en el Sodre. Las entradas ya, no esperen a último momento, se van a agotar. Imagínense que están desde el 2018 haciendo esta obra sala llena. Así que les decimos que vayan ya, tiquiantel y obtengan la entrada. Es el momento. Es el momento. Nuevamente, gracias, Michelle. Muchas gracias a vos. Un placer que nos acompañen.